This is the way trouble as the end, the time we have is coming. Troubleshooting basic single area OSPF2 and OSPF3. Resolviendo problemas en área simple, básico en OSPF2 y OSPF3. Topology, la topología. Topology, la topología. Topology, la topología. Topology, la topología. Adversing table, la tabla de direccionamiento. Cable the network already done. Cablear la red, ya está hecho. Configure PC hosts, configure las PCs. Use this, use this. Use this. Use this. Use this. Gracias. Load Router Configurations, carga de las configuraciones de router. Load Router Configurations, carga de las configuraciones de router. Load Router Configurations, carga de las configuraciones de router. No hay problemas, no hay dificultades. Load Router Configurations, carga de las configuraciones de router. Load Router Configurations, carga de las configuraciones de router. Load Router Configurations. 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 test, pega ok, ready, list ok, I don't want to use the Cisco method to troubleshoot I will use my own method no voy a usar el método de Cisco para resolver problemas voy a usar mi propio método basically use the AdorationTable básicamente use la tabla de direccionamiento R1, R1 show running config IPv6 activated IPv6 activado this is ok ok, ok but the interface gigabit 0.0 is shut down ok, todo está bien pero la gigabit 0.0 está apagada so that's why the LED is red es por eso que el LED es rojo ok, configure terminal interface gigabit 0.0 not shut down ok now it's green ahora está verde and exit do show running config serial 0 serial 0 serial 0 ok the submax should be 30 la máscara de subred debe ser 30 but is 24 modify this es 24 modifica esto should be 252 instead 0 debe ser 252 en vez de 0 ok exit do show running config now it's ok ahora está bien the same case on serial 1 el mismo caso en serial 1 modify modifique serial 1 serial 1 ok ok here 168 acá 168 ok 252 en serial 1 252 en serial 1 252 en serial 1 do show running config OSPF version 2 OSPF version 2 OSPF version 2 OSPF version 2 the addressing table is telling you that the router ID on OSPF for R1 is 1111 ok la tabla de direccionamiento te dice que el ID de router OSPF de R1 es 1111 ok and it's not configured here and you need to add the router ID ok no está configurado aquí necesita agregarlo al ID del router let's see router OSPF1 router ID ok ok do we show running config ready list ok R1 has three directly connected networks ok these three directly connected networks should be advertised on R1 on OSPF ok R1 tiene tres redes directamente conectadas estas tres redes directamente conectadas deben ser notificadas en R1 o OSPF ok here three directly connected networks aquí tres redes directamente conectadas but this belongs to serial serial network and here should be 192 ok y esta corresponde a la red de la serial cero y acá debe ser 192 ok remove this quite esto router OSPF1 no network 129 129 168 12 0 area 0 ok remove and add the correct network y agregue la red correcta 192 168 12 0 3 area 0 192 168 12 0 3 area 0 ok so the adjacency is correct now así que la adjacencia es correcta ahora do show running config ok very good muy bien and the passive interface it's ok because it's the gigabit 0 LAN interface y la interfase pasiva gigabit 0 está bien porque es la interfase gigabit 0 la interfase LAN this is all on IPv4 esto es todo en IPv4 4 but IPv6 OSPF3 is ok router id en passive interface en OSPF3 está bien el líder del router y la interfase pasiva serial 0 WA OSPF1 area 0 serial 0 SPF1 area 0 serial 1 OSPF1 area 0 serial 1 OSPF1 area 0 and OEF3 is missing on gigabit 0 0 y OSPF3 está faltando en gigabit 0 0 ok ok add the command agregue el comando exit interface gigabit 0 0 IPv6 OSPF1 area 0 ok ready listo do show running config perfecto perfecto ok bien ok bien muy bien R2 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 Cisco enable class show running config IPv6 unique as routing router IPv6 version 6 and ok and look at this the IPv6 link local on all R2 interfaces are if fe ad 2 ok vea que todas las interfaces link local de enlace local link local en R2 son F82 ok should be fe ad 2 debe ser F82 remove this and add the correct command quite esto y agregue el comando correcto configure terminal interface gigabit 0 co IPv6 address no IPv6 address to remove no IPv6 address para quitar link local ok add the correct remove no agregue la correcta quite no add 2 agregue 2 ok do show running config ok now it's ok ahora está bien and you need to advertise the IPv6 OSPF1 area 0 ok on gigabit 0 0 ok advertise this notifique esto en la gigabit 0 0 ok IPv6 OSPF1 area 0 ok do show running config now it's complete ahora está completo IPv4 IPv4 IPv6 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 OSPF1 area 0 y OSPF1 area 0 serial 0 serial 0 it's ok está bien serial 1 serial 1 add the IPv4 address agregue la dirección nipv4 this 23.1 address esta 23.1 show running config do show running config IPv6 ok IPv6 está bien y you need to add notify OSPF IPv6 process notifique el proceso OSPF1 en IPv6 ok add this command like in serial 0 agregue este comando como en la serial 0 ok add on serial 1 agregue en la serial 1 pv6 OSPF1 area 0 do show running config now it's complete ahora está bien completa IPv4 IPv6 OSPF IPv6 ok IPv4 IPv6 y OSPF en versión 6 ok on IPv4 3 directly connected networks en IPv4 3 redes directamente conectadas ok in all it's ok y todos están bien but you need to add the passive interface like on R1 pero necesita agregar la interfaz pasiva como en R1 this esta gigabit 0 0 gigabit 0 0 root rspf1 passive interface gigabit 0 0 ok do show running config complete completo the same the same case on IPv6 router OSPF el mismo caso con IPv6 router OSPF app de passive interface agrega la interfaz de pasiva IPv6 router OSPF 1 passive interface gigabit 0 0 ok the show running config ok complete completo complete completo ok I think it's ready creo que está listo R3 R3 Cisco enable class show running config ok and now ipv6 unicast routine configured no está configurado el ruteo unicast en impa versión 6 configure terminal un pv6 unicast routing ok do show running config ok ready listo listo the ipv4 address and gigabit zero zero agregué la ipv4 en gigabit zero zero this address esta dirección ready ready listo do show run ok ipv6 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 está bien add the ospf ipv6 ospf notification on this interface and apply the not shutdown command to enable the interface that's why the light is red on land interface ok aplique la notificación de ipv6 ipv6 ospf y aplique el comando no shutdown para activar la interfase es por eso que la interfase LAN está roja ipv6 ospf one area zero not shutdown now green ahora verde the show running copy ok ipv4 ipv4 ipv6 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 ospf spf en ipv6 complete completo sería el cero no sería el cero ok no 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 this should be two esto debe ser dos 13 13 2 13 2 13 2 ok modify this modifico esto ok ok 13 2 3 2 ok successful exit tassel the show run very good muy bien ipv4 and ipv6 ipv4 e ipv6 ipv6 you need to notify the ipv6 ospf on this interface pero necesita notificar el ospf ipv6 en esta interface ipv6 ospf1 area 0 ready listo completed completado serial 1 serial 1 this is ok entonces está bien ok bien ok bien and add the notification of ipv6 ospf and enable the interface with the nashatdown command y agrega la notificación de ipv6 ospf y activa la interfase con el comando nashatdown ok that's why the link is red es por eso que el enlace está en rojo ok serial 1 serial 1 ipv6 ospf ospf 1 area 0 no shut down ready listo show run completed completed completado ok this is the router ospf and ipv4 r3 r3 has three directly connected networks and there is only one ok r3 tiene tres redes directamente conectadas y solo a unit ok add the two missing networks agregue las dos redes faltantes router ospf1 network ok this network already configured esta red ya está configurada add these two networks agregue estas dos redes wildcard for 30 la inversa de 30 area 0 area 0 and this should be 0 because it's the network y esto debe ser 0 porque es es la red ok enter add the second one agregue la segunda 23 0 23 0 ok ready listo do show run in config do show run completed completado passive interface interface passiva and this is the ipv6 router ospf1 but you need to add the router id and the passive interface y esto es el ruteo en ipv6 o spf pero debe agregar el id del router y la interfaz pasiva add this router id and add this passive interface ok and add the router id on ospf ipv4 too ok agregue este id del router agregue esta interfaz pasiva y agregue el id del router en en ospf ipv4 también ok ok router ospf router ospf1 router id router id 3 ok ok ipv6 router ospf1 router id and the passive interface the LAN interface gigabit la interfaz de LAN gigabit do show run ok ok bien ok bien i think it's ready creo que ya está listo sysco enable class show running config ok ok add the router id on r2 agregue el id del router en r2 router ospf1 router id ok do show running config ok está bien ok está bien r1 r1 sysco enable class show running config ok this is ok with the router id esto está bien con el id del router en ipv6 router y router id ipv6 ok en ipv6 router id and apply this command y aplique este comando clear ip ospf process yes ok Ok, to reload the OSPF process para reiniciar el proceso OSPF Clear IP OSPF process Yes, si R3 and Clear IP OSPF process Yes, ok Show IP OSPF Networks Networks, ok 1 and 2, 1 y 2 IPv6 Networks 1 and 2, 1 y 2 Verify IPv6 and IPv4 end-to-end connectivity Verifique Conectividad de punto final a punto final en IPv4 e IPv6 Ok, from PCA, ping to PCB and PCC Desde PCA, ping a PCB y PCC Ok, on a real app, disable the firewall on Windows PCs En un laboratorio real, desactive los cortafuegos o firewalls de las PCs en Windows Ok, PCA, PCA, ping to PCB, ping a PCB Successful, satisfactorio Ping to PCC, ping a PCC Ping to PCB, IPv6, ping a la IPv6 de PCB B, 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 B Successful, exitoso En PCC, PCC, PCC Ok, review PCC configuration Revise la configuración de PCC Ok, R1, R1 Show IPv6 Route Ok, está bien R3, R3 Show IPv6 Route Ok, OSPF is missing OSPF está faltando Relog the router Re-inicia el router But, first of all Configure Save the configurations Pero primero guarde las configuraciones Copy Running config Startup config Copiar configuración de RAM Configuración de RAM a configuración de inicio Reload Re-iniciar Cisco enable class Show IPv6 route Show IPv6 route Ok Ok Show IPv6 routes OSPF is working very well OSPF está funcionando muy bien Ok Pings from PCA to PCV Pings de PCA a PCV Successful Exitoso Pings de PCA a PCC Pings de PCA a PCC Successful Exitoso Ok Muchas gracias Thank you very much